Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, hoy vamos a estar revisando un buen equipo, un equipo para que cierres fuerte esta temporada Vamos a estar usando a Swampert Elite, es un Swampert oscuro, hay aguas aguas con este muchacho porque la verdad es que destroza, es muy bueno La verdad es que es de los mejores Pokémon que puedes usarte en todas las ligas la verdad También vamos a estar los compañeros de Charjabook y de Klotzar Este equipo la verdad es que se lo copiamos ahí a PeeBeePock, todos los créditos del equipo a esos muchachos La verdad es que está bastante bueno, está muy sabroso y aquí bueno, mal, 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 mal Porque para que empatamos la prioridad, si vamos a ver, o más bien si sabíamos que la íbamos a perder, no puede ser Aquí vamos a entrar rápido con nuestro Charjabook, que la verdad ya haber perdido este cambio, haber perdido Elite La verdad es que esto nos está sentenciando la partida, ahorita van a ver porque ya nos decimos de ese muchacho Entre Steelix, no puede ser de haberlo emparejado con nuestro Klotzar, la verdad es que las cosas hubieran sido muy diferentes Ya que él tiene el terremoto y pues lo hubiéramos hecho ahí un super eficaz Este, hubiera sido un todo en la vida, pero no, no fue toda la vida Y aquí bueno, ah, también aquí de decirte que aquí lo estamos usando con la puya No, no, con el picotazo veneno, perdón, con picotazo veneno, que es lo que él aprende Esto te genera 9 de energía Y aquí bueno, nos equivocamos del icono, era tipo veneno, no es tipo tierra Ahí, ojo, cuidado ahí muchachines, una disculpa, nos estamos equivocando Aquí bueno, ya tenemos ese terremotazo Ah, y bueno, vean, y también si hubiéramos enfrentado a nuestro Charger Book contra ese muchacho Contra este Crafty, la verdad es que otra cosa hubiera sido Si lo hubiéramos podido bajar con nuestro Charger Book, de igual le va a estar aguantando los ataques de tipo siniestro Y la verdad, contraataques, la verdad es que hubiéramos ahí llevándonos bastante energía Para descargársela a todo ese Steelix Y reserrar fuerte con nuestro Cluster, con un terremotazo Pero no, lamentablemente no Aquí pues bueno, ya no tenemos nada que hacer Pero recuerda, Moshink, aquí con honor hasta el final No nos vamos a rendir Aquí vamos a usar nuestro último escudito Y vamos a cargar esta tijera X hasta el excelente Va a ser un... no, no, es un toda la vida Es bien poquita vida, la verdad No, 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 la verdad es que ya también nos pudimos haber retirado Pero somos necios, somos necios Y nos gusta jugar las partidas hasta el final Nada más le bajamos como un octavo de vida, vean No es un octavo, un décimo Pues ya nos vamos a una derrota Para la siguiente batalla y gol Te pido que te suscribas Si no te has suscrito, será recurrente en otros videos Si te gusta cómo narramos Si te gusta cómo editamos Por favor, suscríbete Y la verdad es que aquí tenemos un lit chul Un lit bello, un lit hermoso Pero pues bueno, aquí vamos a dejar pasar esta primera planta Pero no nos va a derrotar Pero vean cuánta vida es, no puede ser Ah, no, es una bomba al lodo Que sí nos destroza, nos hace mucho daño Pero en cambio nosotros le lanzamos dos tijeras X La verdad es que también nos vamos a desear de él Usa su primer escudito Muy bien, ya tenemos ahí la siguiente Rápido, rápido Vamos a lanzarla Muy bien, antes de que vaya Llegar a la siguiente planta Pero nos cargamos de nuevo Hasta la excelente Perfecto Vean, muy bien, muy bien Le estamos bajando ahí bastante vida Ya vamos a llegar a la siguiente Porque recuerda que primero Va a llegar tres básicos Y después va a llegar de dos Dejamos lanzar esta planta feroz Nos vamos ahí Con la ventaja de escuditos Y vamos a entrar con nuestro closet Porque aparte ya sabemos que atrás Digo, enfrente Traía a ese rey estil Que pues estos dos musianos Van bastante bien A descubrir esta planta feroz Y vamos a ver si lo podemos hacer la formación No, no, muy bien Aquí entramos rápido con nuestro swapper El muchacho regresó con tu Stilix Y vámonos por este hidrocañonazo Cargándolo Ah, sale excelente Perfecto Casi toda la vida Casi toda la vida Vamos a dejar pasar este vasto impacto Y ese escudito que todavía tenemos ahí Todavía pues nos va a servir bastante Aquí pues nos hace mucho daño No importa Vamos a ver que es lo que hace aquí Creo que el oponente también se está equivocando Debió de haber entrado con su Binazor Porque él va a resistir ese ataque Ese hidrocañón Pero en cambio vean Vean a este muchacho Bácticamente lo destrozamos Es más de media vida Vámonos por doble Terremotazo Vámonos por el primero Vamos a cargarlo Ah, sale excelente Perfecto Es toda la vida Muy bien Y en el regreso de ese Binazor Ya nada más es cuestión de farmer Farmer Aparte le vamos a aguantar una planta feroz Antes de que él llegue a Pues a dos No, pues ya usamos el escudito Muy bien Nos lo farmeamos Y así nos llevamos Una victoria más Para la siguiente batalla Te pido que nos sigas En nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos TikTok Tenemos canal en Whatsapp Y manda nuestras partidas A AlexDWallOficial Aquí van a hacer el cambio También habíamos tenido Un muy buen lead Un lead chul Un lead hermoso Te recomiendo que uses a Swamp Porque la verdad es que estamos Teniendo muy buenos leads Aquí van a hacer el cambio Y nosotros también vamos a entrar Con nuestro closer Que se va a ir por puro Golpe puerco Ya tenemos el primer Terremotazo Vamos a cargarlo Ah, sale excelente Perfecto No es toda la vida Claro que no No es toda la vida Y pues vamos así A recibir un golpe puerco De él De él mismo De ese liquidon Muy bien Ya es un poquito más De media vida No importa Vamos a llegar de todas formas Hasta el siguiente Terremotazo Muy bien Ah, él va a llegar también Antes que nosotros Llega a un siguiente golpe puerco Vamos a dejarlo pasar Todavía no nos va a derrotar Porque acuérdate Que este closer Aguanta bastante Y bien aguanta Como los menos grandes Vámonos por este terremoto Que debe ser toda la vida Cargándolo Hasta el excelente Perfecto Usa un escudito Muy bien Y en la carrerita ¿Sabes qué? Creo que también se pasó De farmeo No, no De hecho no No lo lanzó luego Pero vamos a ver un escudito Vámonos por el siguiente Este terremotazo Ya lo tenemos ahí Muy bien Vamos de nuevo A cargarlo Hasta el excelente Muy bien Y ella es Y eso Todo la vida Muy bien Este closer Muy bien La verdad es que de 10 Quitándole protagonismo A nuestro Swamper Pero bueno Vamos a regresar con él Que nos va a lanzar un Zorb Ya lo tiene ahí prácticamente Y entonces vamos a ir directamente Por ese terremotazo Aparte atrás Atrás tenemos Trauda Nos trabamos Nos trabamos Atrás todavía traemos Al Charjabug Bien el oponente Y nos quiso hacer El cambiazo de Master Pero ni Tata Master Ni Tata Master Porque hace closer Muy bien Más de media vida Vamos a cargar 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 Vamos a tener los 12 hidrocañonazos Para el regreso de ese Este Lantrop Vamos de nuevo a cargarlo Hasta el excelente Pero que toda la vida Muy bien Ya tenemos ahí La otra La otra La otra No nos deja Nos deja llegar No importa Vamos a dejar morir A nuestro Swamper Ah no no De hecho no De hecho no Porque ya lo teníamos ahí Aparte el oponente Todavía tiene un escudito Muy bien Muy bien jugado Alex Del pasado Vámonos por ese terremotazo Que obviamente Va a usar un escudito Porque ya había sido Toda la vida Y entramos con el Charlyabug Y aquí te recomiendo Machine Te recomiendo Ya sabes que dos ataques Son neutros Pero la tijera X Hace un poquito más de daño Por la tipo de energía Aparte vamos a llegar Primero de dos Y recuerda Primero de dos Digo de tres Y después llegas de dos Esto nos va a hacer Que tengamos con cinco básicos Dos tijeras X Y ya las tenemos aquí Y así nos vamos a llevar Una victoria más En este video Machine Como estás viendo el equipo Machine Ay déjanos tu like Déjanos tu like Para la siguiente batalla Igual vamos a abrir Con nuestro Swamper Nos abre con un Azumar Cuidado Cuidado Porque este muchacho Aguanta mucho Aguanta muy sabroso Pero pues nuestro Swamper Es oscuro Y también pega sabroso Vámonos por el primer Terremotazo Vámonos a cargarlo Ah sale excelente Vamos a ver cuánta vida Es hizo Son tres cuartos largos De vida Muy bien Nuestro Azumar Y la verdad es que digo Nuestro Swamper Pega muy bien Pega muy sabroso Y ahorita te recomiendo Que te lo hagas uno Y te lo hagas ya Muy bien aquí Seguimos cargando Cargando Vamos a ver que lo que hace El oponente Nos quiere hacer el cambiazo De Master Muy bien por el oponente Pero ya tenemos Este terremotazo Vamos a lanzar Solo ese Binazor Y muy bien Cubre Muy bien Muy bien Vamos a dar rápido Con nuestro Charja Bug Que ya de menos Debe tener ventaja Hay de dos basiquitos No importa Vamos a dejar pasar Esta primera planta feroz Que no nos va a derrotar Pero pues vean Si nos deja bastante Tocadines Vámonos por la primera Tejera X Vamos a cargarla Ah sale excelente Perfecto Vamos a ir Sí Le dolió Le dolió Un basiquito Muy bien Y nos gana la prioridad No importa No importa Vamos a dejarlo pasar Y vamos a entrar Con nuestro Closer Aparte pues todavía Tenemos ahí un escudito Y aparte pues el Puede aguantar Puede tanquear La verdad es que una Una planta feroz Sería un poquito Más de media vida Aquí igual nos sentimos De hacer el cambiazo De Master Bien vamos a dejarlo pasar Y pues vámonos A cargar bastante energía Y aparte bueno Es media vida Es un rayo hielo Que pues si nos hace Bastante daño Cargamos Cargamos Fácticamente juntamos El 100% de energía Vámonos por esta bomba fanjo Que ya debería ser Una toda la vidita Muy bien Y el regreso De ese binasor Bien muy bien Por eso nos estábamos Guardando el escudito Porque ya sería Toda la vida Muy bien Vamos a farmearlo Farmearlo Muy bien Ya nada más necesitaba Dos farmeos Dos basiquitos más bien Vámonos por el terremotazo Su último Pokémon Es este reyestil Que la verdad es que Cuidado Cuidado porque Con que llegue a un ataque Aparte todavía tenemos A Swamper y con un hidrocañón La verdad es que yo creo Que si se lo puede deshacer Vámonos por doble terremotazo Y otra vez Cluster Quitándole el protagonismo A nuestros hombres Son toda la vida Y así nos llevamos Otra victoria Muchachines Para la siguiente batalla Vamos a abrir Con nuestros hombres Ya se la saben Nos abren con un Quagsar Aguas aguas muchachos Porque este muchacho Ya saben que es muy spammer Es muy rápido Pero no importa Vamos a ver que es lo que pasa Aquí seguimos Cargamos 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 El primero que va a danzar Un ataque Va a ser ese Cluster Vamos a dejarlo pasar No nos va a derrotar Pero nos va a doler Es una bomba Fango que hay hay Nos duele mucho Ya tenemos aquí dos hidrocañonazos Vámonos por el primero Vamos a cargarlo Hasta el excelente Pero esto es más de media vida Muy bien No vamos a darle chance A que ese muchacho Nos lance más otra cosa Y no vamos a lanzarle Otro hidrocañonazo Muy bien Hacemos el cambio Muy bien El cambiazo De Master Que la verdad No fue tinta cambiazo Porque este es un daño neutro No es una roca afilada Que nos destroza Nos duele Nos duele en el alma Ya tenemos aquí Y el muchacho Él sí nos hace el cambiazo De Master Muy bien Las palmas para nuestro oponente Muy bien Prácticamente no hacemos nada Vamos a ver Sigamos al chispazo Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Sí llegamos Ahí fue un error del oponente Que nos quiso farmear Aparte ya sabía Que de tres básicos Podíamos llegar rápido A ese chispazo O a lo mejor No estaba contando muy bien Ya nos farmea muy bien No importa Qué es lo que vamos a hacer Vamos a entrar con nuestro Swamper Porque con un hidrocañón Nos lo podemos echar Y él no va a llegar A dos alud O dos bolas sombra Lo que decida lanzarnos Aquí contamos Contamos muy bien Rápido, rápido Porque aguas, aguas Ya lo tenía Ya lo tenía ahí El siguiente alud Esta va a ser un Toda la vida Muy bien Vamos a ver Qué lo que hace el oponente Muy bien Regresa con su Con su Quaxar Vamos a dejarlo pasar Y vamos a dejarle la chambiación A nuestro Clotzar Vamos a ver Qué es lo que hace Lo muchachón Muy bien Es el cambio Entra con su último Pokémon Que es un Charizard Muy bien, muy bien Vamos a cargar prácticamente Dos bolas Dos bombas Fango Aquí ya nos va a lanzar Un ataque Nos lanza Un agarrita dragón No, no, no Muchachín Lanzcaquilco que se equivoca Nos debe de haber lanzado El anillo ignio Que la verdad hubiera sido Un poquito más de media Bien nada más Ya con esto no es toda la vida Muy bien Aquí creo que se encantó La verdad es que creo que Ya tenía hasta el anillo ignio La verdad no sé Qué quiso hacer el oponente Son toda la vidita Muy bien Y ya vamos a ir rápido Rápido, rápido O no sé O a lo mejor ya decía Ya voy a perder Ya no le voy a echar Porque pues todavía Tiene un escudo Y no, no, no Pero pues aquí es toda la vidita Y eso nos hace Que nos llevemos Un 4 a 1 ¿Cómo viste el equipito Muchachín? La verdad es que está bueno Está sabroso La verdad es que estos equipos Que recomienda Peepop Yo creo que la verdad Es que son muy buenos Te recomiendo a usarlos Y pues bueno Aquí vean Seguimos subiendo Seguimos subiendo Y pues bueno Y pues muchísimas gracias Por quererte hasta el final Recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos en el próximo video Bye